A través de la campaña Mi Familia no sabe que fui un falso positivo, las madres de la Candelaria Línea Fundadora buscan a familiares de 11 víctimas que fueron halladas en el cementerio de Dabeiba. Los cuerpos ya están identificados. Hoy nosotros tenemos 11 hijos, hombres, entre 17 y 35 años, que fueron víctimas de esos falsos positivos, que están identificados pero que no sabemos dónde están sus familias. Por eso las madres dijimos que vamos a adoptar esos y todos aquellos que están identificados y no sabemos dónde están sus familias. En el Jardín Cementerio Universal se construirá la segunda fase del mausoleo Ausencias que se nombran y se espera que la iniciativa llegue a otros lugares del país. Vamos a hacer la segunda fase de ese mausoleo. Entonces nuestros hijos e hijas que están por ahí buscando a las familias, hoy posiblemente en cada espacio, porque así se lo hemos pedido a la Jardín y a la unidad, hagamos un mausoleo en esos cementerios o en esos municipios donde esos cuerpos están para que estén dignamente reposando. A través de algunas actividades, las madres de la Candelaria recorren sectores de Medellín buscando a las familias de estas víctimas, además de continuar tejiendo la memoria del conflicto armado del país. ¡Suscríbete al canal!